para trasladarnos en vivo y directo con información de último minuto a la Cancillería. Adelante, Mesber. Así es, a esta hora establecemos comunicaciones desde Casa Amarilla porque precisamente el día de hoy el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Jorge Arreaza, sostuvo un encuentro con el encargado de negocios de Rusia, Alexei Zeredin, a quien vamos a entrevistar de inmediato para que nos comente acerca de qué se trató este encuentro. Bien, buenas tardes. Hace poco celebramos la reunión con el Fiscal General de la República, con el Defensor del Pueblo y con el Canciller de la República. Nos entregaron el informe que se llama La verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio. Vamos a estudiarlo muy detenidamente, vamos a informar a Rusia sobre la situación en esa esfera aquí. Quisiera recalcar que nosotros celebramos los esfuerzos del gobierno de Venezuela, celebramos sus esfuerzos en la esfera de la defensa de derechos humanos, de elaborar los informes oportunos y muy completos. Y quisiera también asegurar que Rusia y Venezuela siempre van a cooperar en la esfera de derechos humanos en diferentes escenarios internacionales, particularmente en el Consejo de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. De manera muy fructífera, en adelante vamos a hacerlo. Bien, escuchamos palabras de Alexei Zeredin, quien es el encargado de negocios de Rusia en nuestro país, quien además recibió el día de hoy el informe La verdad de Venezuela, de manos del Canciller de nuestro país. Ha dicho que van a revisar este informe y además celebra las relaciones entre Rusia y la República Bolivariana de Venezuela. Es la información y con ella retornamos al contacto. Continuamos la transmisión desde Casa Amarilla. En este momento hace acto de presencia el embajador de China en Venezuela, Li Buarón, para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Jorge Arreaza, en compañía del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Esta reunión es para entregar el informe La verdad de Venezuela contra la infamia al embajador de China acreditado en nuestro país. Hay que destacar que este informe es en contraposición a ese dependiente informe que ha presentado el autodinominado Grupo de Lima. La verdad de Venezuela contextualiza todo el proceso nacional e internacional del país, destacando que en buena medida los presuntos hechos de violación de derechos humanos se derivan de probados actos de violencia política insurreccional liderados por la oposición venezolana con apoyo de factores externos. El documento entregado el día de hoy a los diplomáticos detalla que desde el ascenso del presidente Nicolás Maduro al poder y su posterior reelección, Venezuela ha sido sometida a una agresión multiforme, que atenta contra su derecho al desarrollo, la paz y la libre determinación. A través de este informe, Venezuela defiende sus derechos soberanos y solicita que cesen esos actos, actuando de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos y procesando con justicia a los responsables y demás personas involucradas. Las agresiones contra Venezuela han sido el resultado de la aplicación de una política denominada como cambio de régimen. Por parte de autoridades de Estados Unidos y América en un nuevo intento de colonizar a Venezuela y despojarla de sus ingentes recursos energéticos, minerales y naturales. Esa política de cambio de régimen hace referencia a maniobras, estrategias y métodos bajo los cuales se persigue un cambio forzado y violento del liderazgo político instituido de una nación extranjera. El informe detalla que el compendio de operaciones que se desarrollan para ese objetivo puede ser muy variado, apoyándose en operaciones encubiertas ampliamente conocidas en América como interferencias indirectas mediante instrumentos económicos mejor conocidos como sanciones. Vean ustedes entonces la reunión del canciller de nuestro país con el embajador de la República Popular China. Esa es la información y con ella retornamos el contacto. Establecemos un nuevo contacto informativo desde Casa Amarilla. Hace pocos minutos nuestro canciller Jorge Arreaza sostuvo un encuentro con el embajador de la República Popular China en Venezuela, Li Buarón, a quien escuchamos de inmediato. Muy buenas tardes. Acabo de recibir de Fiscal General la verdad de Venezuela contra Infamia. El documento muy importante que voy a enviar a Beijing a nuestro gobierno. El tema de derechos humanos es un tema que ha sido politizado por el Occidente. Lo sabemos perfectamente porque desde décadas antes ya estamos recibiendo los ataques, las infamias contra China, contra el gobierno del pueblo chinos. En el mundo de hoy día, de tremendos cambios e incertidumbres, especialmente por la pandemia, todos los pueblos deben de unirse para esta dura batalla, como el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás Maduro, que han llamado para luchar juntos en la reciente reunión de alto nivel para conmemorar los 65 años de la ONU. y creo que en este tema Venezuela y China comparten mucho por tomar primero la seguridad de la vida y salud del pueblo, que han trabajado conjuntamente ambos gobiernos para esta dura batalla contra el COVID. Y estamos seguros de que en Venezuela va a seguir manteniendo la paz, la estabilidad y el desarrollo en beneficio por todo el pueblo. Gracias. Bien, escuchamos palabras del embajador de la República Popular China en Venezuela, Li Boarón, precisamente acaba de recibir el informe de la verdad de Venezuela contra la infamia que le entregó el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Jorge Arreaz. Ha dicho que Venezuela y la República Popular China comparten un arduo trabajo en materia de derechos humanos y ha destacado la lucha contra el COVID-19. Retomamos nuevamente el contacto informativo desde Casa Amarilla. En este momento hace acto de presencia el embajador de la República de Turquía, Seki Muteviloglu, precisamente para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Jorge Arreaza, quien está en compañía del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. En esta reunión será entrega del informe La verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio. Esto para contrarrestar el pseudo-informe presentado por la denominada Misión de Determinación de Hechos integradas por personas que carecen de objetividad, imparcialidad e idoneidad moral para considerar la situación de derechos humanos en Venezuela, que tiene como objetivo político seguir asediando Venezuela y toda su institucionalidad democrática en materia de derechos humanos. Ese informe forjado para convertirse en un instrumento de criminalización de las autoridades venezolanas es ahora un arma convenientemente práctica para la componente institucional internacional que busca negar la legitimidad de las próximas elecciones en Venezuela pautadas para el día 6 de diciembre del año 2020 y cualidad de solución política. Hay que destacar en esta reunión precisamente se entrega este informe para mostrar la verdad de Venezuela y contrarrestar ese pseudo-informe que han presentado el autodenominado Grupo de Lima que además escogieron a través de métodos nada transparentes y sin consulta de los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos siguiendo una fórmula que contrasta notablemente con los métodos regulares establecidos para la selección de los relatores, expertos independientes y miembros de grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos. La elaboración del informe se hizo a distancia desde un país del autodenominado Grupo de Lima sin establecer contacto directo con la realidad venezolana y empleando como metodología primordial la recolección de datos a partir de fuentes secundarias. Hoy las instituciones legítimamente constituidas en el país presentan la verdad de Venezuela en un informe de 112 páginas que detalla las acciones del Estado venezolano para procesar todos los casos de denuncia de vulneración de los derechos humanos sin distinción de tendencia política. En este informe Venezuela afirma y declara a toda la comunidad de países libres del mundo que el informe que hoy constituye una infamia en su contra no es producto de una misión independiente, sino todo lo contrario. Es el resultado de una misión que demostró y evidenció su profunda vinculación con un conjunto de actores internacionales que han protagonizado una serie de ataques programados dirigidos a socavar la soberanía y negarle el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano. Ese es el informe de la misión dependiente del Grupo de Lima. Es por ello que el día de hoy nuestro canciller, en compañía de los representantes de otros poderes constituidos en nuestro país, hacen entrega de este informe para mostrar la verdad de nuestro país, así como han hecho a lo largo de la mañana con otros representantes diplomáticos acreditados en Venezuela. Es la información y con ella retornamos el contacto. Ha culminado el encuentro entre Sesc Mutiviloglio, embajador de la República de Turquía, con el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, para precisamente entregar el informe La verdad de Venezuela contra la infamia. Escuchemos de inmediato. Muchísimas gracias. Acabo de tener una reunión con mi amigo el fiscal general y el canciller. Hemos recibido el reporte del gobierno sobre la situación. Y vamos a transmitir el reporte a nuestro gobierno y le vamos a dar muchísima y detallada atención. Turquía es un país muy sensible a las violaciones de los derechos humanos. Y seguimos con gran intención, con gran atención y cuidado lo que ocurre en Venezuela para la solución de los problemas. Los esfuerzos en este sentido deben ser motivados, deben ser empujados. Y los amigos de Venezuela, tales como Turquía, que es un amigo de Venezuela, pueden compartir su experiencia en este campo. Turquía está en contra de las sanciones unilaterales, en contra de cualquier intervención extranjera, en contra de cualquier intervención militar. Y yo creo que el futuro de Venezuela debe ser determinado solo por los venezolanos. Yo le deseo éxito a todos en Venezuela en las venideras a elecciones. Bien, acabamos de escuchar palabras del embajador de Turquía, acreditado en Venezuela, quien recibió también el informe La verdad de Venezuela contra la infamia. Ha dicho que comparte la política de derechos humanos que tiene Venezuela, pero además se oponen a las sanciones y a la política de injerencia en contra de los países. Es la información y con ella retornamos al contacto. Continuamos el contacto informativo desde Casa Amarilla. Precisamente en este momento hace acto de presencia Joseph Nkosi, embajador de la República de Sudáfrica, acreditado en Venezuela para sostener un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Jorge Arreaza. Además, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz. Este encuentro es para entregar el informe La verdad de Venezuela contra la infamia. Hay que destacar que este informe destaca y detalla todas las agresiones a las que ha sido sometida Venezuela durante los últimos años. Y podemos mencionar sanciones, agresiones diplomáticas, planificación de atentados, invasiones mercenarias, intentos de golpe de Estado, implantación artificial de un gobierno paralelo para fracturar el Estado y preparar condiciones para una agresión en términos militares. A todo esto ha sido sometido Venezuela y lo ha denunciado ante instancias internacionales. El informe La verdad de Venezuela contra la infamia también detalla el fracaso de la estrategia de la OEA que buscaba forzar el aislamiento externo del país y ampliar el asedio multiforme, utilizando como método proyectar una crisis en Venezuela, dotar de reconocimiento a la oposición, emprender una campaña de tutelaje político, desconocer las instituciones en Venezuela y aplicar medidas coercitivas para hundir la economía. El informe también fue presentado al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el día miércoles y recopila todos los casos en materia de derechos humanos que han sido revisados en nuestro país desde agosto del año 2017 y hasta septiembre del año 2020. Este importante documento también fue entregado el día de ayer al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Peter Grumman, y al anuncio apostólico en Venezuela, Aldo Yordano. Ven ustedes a través de las pantallas de venezolanas de televisión en este momento cómo hacen entrega de este informe La verdad de Venezuela contra la infamia al embajador de la República de Sudáfrica, Josep Enkosi. Hay que destacar también que a lo largo del día se han realizado diversos encuentros con otras delegaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país para entregar este informe. Es la información y con ella retornamos al contacto. Ha concluido la reunión entre Josep Enkosi, embajador de la República de Sudáfrica en Venezuela y precisamente el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Jorge Arriaza, para entregarle el documento o el informe La verdad de Venezuela contra la infamia. Escuchemos de inmediato. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. We have received a report about the human rights issues that were been given by the Venezuelan government. We want to indicate that South Africa have gone through all these problems and challenges of alleged violation of human rights for many years. And we can formally inform you that we are engaging various African countries and African brothers and also we will be engaging other countries in Geneva to make sure that we support Venezuela in the Human Rights Commission and we will make sure that other countries in the Human Rights Commission do support Venezuela and we will make sure that the reports that have been wrongly reported about Venezuela will make sure that that report get rejected and also will make sure that those wrong reports that got no factual information should then be rejected in the Human Rights Commission which starts Monday next week which is the 5th of October. So our support from government of South Africa for Venezuela is no doubt. we are having a full support of South Africa to the government and the people of Venezuela. That's what we can then say this afternoon to all of you. We have received from the government of Venezuela the report about the situation of the human rights and we, as South Africa also have to indicate that throughout history we have suffered violations of the human rights and we know this process. It's for this that we are going to to talk about and convince to other countries africans and other countries located in Ginebra to vote in favor of this report and that they reject the report presented by the independent mission that no has hechos certeros and is based on the reality actual because there is no there is no visit. They can be sure that the people of the Venezuelan and the government of the Venezuelan can be sure that they will have to with the support of South Africa. Thank you. Thank you. We have heard declarations from the embajador of South Africa in Venezuela quien también ha recibido el informe La Verdad de Venezuela contra la infamia ha manifestado todo su respaldo a este informe y además ha rechazado el informe del autodenominado Grupo de Lima. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto.